Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Estamos para platicar temas de sexualidad, temas de pareja, temas de lo que tú quieras conversar con nosotros. El teléfono en cabina es el 682-3450-619-688-2000. Ese es nuestro teléfono en cabina, pero a mí el que me gusta que marques y nos mandes, igual puedes enviarnos un mensaje de audio o puedes escribirnos, es a nuestro WhatsApp. Ya lo sabes, ¿verdad? 6-6-4-1-2-3-69-69. Ese es el teléfono que tenemos para que nos escribas, para que estés en contacto con nosotros y por supuesto para que también nos hagas las preguntas que tú quisieras o aquello que quieras compartir con nosotros. El tema de hoy. Bueno, nosotros proponemos un tema, pero finalmente estamos dispuestos, disponibles para responder todas tus preguntas. Y el tema de hoy que proponen es ¿por qué es que verdaderamente las personas peleamos? Realmente no creo que haya una relación de pareja que no discuta, que no pelee. Creo que hay muchas que evaden, ¿no? Y entonces buscan otras formas y otras alternativas de solucionar la situación. Pero habría que entender lo siguiente, ¿no? Es las discusiones nos dan la gran oportunidad de poder conocer y acercarnos a nuestra pareja. Si nosotros vamos por la vida evitando las discusiones, muy probablemente también lo que estemos perdiendo es la gran oportunidad de conocernos, de entendernos, de compartir, ¿no? Y entonces hoy me parece importante que hablemos un poquito acerca de eso porque justo es las parejas le temen mucho, ¿no? Pareciera que tenemos una idea donde es que si no nos peleamos vamos a ser una muy buena pareja. Pero adivina qué. Esto luego hace que muy probablemente aquellas cosas que pudieron solucionarse en un entender cuál es tu posición y cuál es la mía pueda terminar en un conflicto donde ya llegamos al momento máximo de la situación y entonces no podemos responder de una forma, qué sé yo, deja tu ecuánime, ¿no? Este de una manera con apertura, con flexibilidad, sino ya efectivamente estamos hasta el queque y pues terminamos lastimando y dañando más nuestra relación que aquello que pudiéramos llegar a lograr. Entonces hoy, hoy queremos platicar contigo acerca de por qué discuten más las personas, pero como siempre quiero que me platiques, dime por qué es que ustedes discuten más frecuentemente como pareja. Platícame, ¿cuál es el tema más común que discuten? O mejor dicho, ¿cuál es el tema que nunca discuten? Ese que siempre es así como de no pasó nada, aquí no pasa nada, nadie se da cuenta, todo está normal, cuando realmente sabemos que no, que no está normal. Muchas gracias a quienes ya se están conectando en Facebook. Recuerda que puedes estarnos viendo en vivo, sobre todo porque si te enteras de las cosas que pasan durante la pausa comercial, entonces te invitamos a que también nos sigas en Facebook, puedes seguirnos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta, pero en Facebook nos puedes encontrar como Íntimamente con Roberta y también nos puedes escribir, escribir, no nos marquen, por fin no nos marquen al WhatsApp, estamos al aire, no podemos responderles. Si quieres hacerlo no escribiendo, pues entonces mándanos un mensaje de audio, pero al WhatsApp, ¿vale? Que es el 664-123-6969. Hoy, como todos los días, no es la excepción de aquello que queremos decirte iniciando nuestro programa para que tú pongas en práctica y entonces puedas disfrutar más de tu sexualidad. Y como ya sabes que a nosotros nos gusta decirte cosas que puedan ser sencillas de hacer y de aplicar. Entonces, queremos decirte cuál es el juguete de la semana. El juguete de la semana, todos, o bueno, casi es seguro, es que todas tenemos una secadora en la casa. Y eso es la secadora de cabello. Aún cuando eres de las que nunca se peinan como yo, también tienes una secadora de cabello. Te invitamos a que imagines un masaje relajante en este momento, en estos días que hay tanto, tanto frío, pues bueno, seguido por un poco de aire caliente que va recorriendo todo tu cuerpo. Imagina cómo este aire caliente se concentra ahí, justo en tu zona de placer, en tus genitales. Te aseguro que será una sensación muy agradable y diferente a lo que has experimentado. Así, la sensación, el contraste entre lo frío y lo caliente. Sentir como el aire, la presión que ejerce sobre tu piel, la temperatura, de verdad, que esto puede ser algo muy excitante y también muy divertido porque entonces podrás pasar ese aire por otros lugares. Y si tu secadora tiene este golpe de aire frío, de repente jugar con la temperatura y con la velocidad, puede ser muy, muy delicioso. Te invitamos a jugar con tu pareja, pero también con la secadora de cabello. Ese, ese es el juguete de la semana. Y estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Nos preguntan en Facebook cuál es la estación. La estación es el 1470 de la AM. Si tú vas manejando, oye, pues podemos acompañarte. Que si no tiene AM tu radio, que bueno, los de los carros todavía tienen, gracias, ¿no? Pero que si estás en un lugar, en tu oficina y no puedes sintonizar, pues entonces tienes varias opciones. Puedes hacerlo desde Facebook o, ¿sabes? Me encanta una app que se llama TuneIn, que te permite escuchar básicamente creo que todas las estaciones de la vida así por haber. Y entonces ahí en TuneIn también estamos como íntimamente con Roberta. Ponle así como un corazoncito para que, este, creo que incluso te llegan notificaciones cuando está al aire ese programa que tú quieres. Entonces también nos puedes escuchar por TuneIn y que gasta menos datos que Facebook. O en la noche cuando regreses a casita, pues no olvides ver nuestros videos que ahí quedarán para ti. Pero lo padre es que estés al aire en el mismo, estés compartiendo en el mismo momento que estamos al aire para que puedas hacernos tus preguntas, mandarnos tus comentarios. Y si estás en las redes sociales, puedes mandarnos tus corazoncitos y cositas volando que son tan divertidas. Nos preguntan cuál es el área del celular. Es el 664. Entonces, si tú quieres mandar un mensaje y estás fuera del país, es más 52-664-1-2-3-69-69. Ese es nuestro WhatsApp. Escríbenos y danos tu opinión porque también preguntamos tu opinión en Facebook. Por eso te pedimos que estés en las redes sociales para que nos contestes de este tipo de preguntas que hacemos. Que, por ejemplo, la pregunta de hoy es saber cuáles son las verdaderas razones por las que las parejas pelean. Dime por qué, ¿no? Híjole, es que muchas veces estamos peleando por algo y la realidad es que lo que tenemos la necesidad y lo que buscamos es otra cosa muy diferente. Hay un un sondeo realizado por el centro de consejería de parejas y de relaciones y del matrimonio en el Reino Unido. Bueno, está muy largo el nombre, pero ahorita que regresemos te voy a decir qué es lo que dice este sondeo. Aún así, quiero decirte, es que estoy esperando tu respuesta por WhatsApp. 664-1-2-3-69-69. ¿Por qué es que discutes más frecuentemente con tu pareja o con el mundo? Hoy estamos para platicar de ello. Ya volvemos. Hola, Facebook. ¿Por qué discuten? Lupita y César, muchas gracias. Y hola, Kenna. Oye, Kenna, hace rato que no vienen. Maricruz, Martínez, hola. ¿Qué es hoy? Hola, Ricardo. Gracias, Josefina, por decirnos. Uy, hola desde Orizaba. Ay, qué rico café de por allá. ¿Qué dice hoy? Miércoles. ¿Por qué la gente en Periscope es tan grosera, eh? ¿Por qué son tan groseros en Periscope? Digo, en Facebook la gente es buena onda, total. Si no quieren escuchar, pues se salen y ya, ¿no? Bueno, hay algunos que sí dicen que sus comentarios me dio... Miren, ustedes disculpen, pero me manché con el rimel. Y me inquieta mucho ver la mancha. ¿Ya no se ve? Yo no tengo pareja ahora, pero una que conozco mucho que siempre es por la mamá de... ¡Ay, ya sé! Ay, las mamás. Bueno, es que hay algunas mamás que... Ya hay algunos hombres que tienen malditos. ¿Por qué discuten con su pareja? Díganme. Díganme, 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 díganme. Sí, ¿no? Hay hijos con papitis, digo, con mamitis. Bueno, también hay mujeres con mamitis, eh? O con papitis. Ya se quitó todo. Como que no se quita. Yo me pregunto que si yo estuviera viendo un video donde una fulana hace eso, ¿qué sentiría? Me daría risa, ¿verdad? ¿Se sienten como espejo? Es como estar detrás del espejo, ¿no? 619-88-2000 ¡Uy! ¡Hola, Jesús Elizondo! Hasta Monterrey. ¿Sorry, te falló la... ¿En dónde, Karina? ¡Uy! ¡Saludos a Venezuela! Estamos aquí platicando por qué discuten las personas, por qué discuten las parejas. Y mira, me empiezan a platicar cosas padres. Recuerda, tenemos nuestro WhatsApp 664-1-2-3-69-69. Bueno, claro, es el 664. Me dice alguien por acá. Me dice Josefina. Por el teléfono, por el celular, porque no le hago caso. Oye, es que este es un tema... Bueno, yo tengo de terapeuta de parejas 12 años, ¿no? Me ha tocado... Me ha tocado ver toda la evolución tecnológica. Yo recuerdo cuando las parejas llegaban y no usaban la tecnología. De verdad, ya sé que es algo muy enruca, pero... Pero pues sí, ya. De verdad es que me tocó cuando el celular no era una onda importante. Me tocó antes de los smartphones. Me tocó antes de las redes sociales. Y pude ir viendo cómo las personas iban cambiando de tema de consulta, ¿no? Sigue siendo lo mismo. O sea, a lo mejor en esencia, que es lo que queremos platicar hoy, pues a lo mejor sigue siendo lo mismo. Los celos, la atención, la necesidad, el cuidado. Pero los temas iban variando, ¿no? Entonces, antes, no sé, las personas discutían porque es que se la pasa viendo la televisión. Y ahora es tan común que las personas digan en mi consultorio, es que llegamos y estamos en la noche en la cama y cada quien está con su teléfono, con su Facebook y es que le llegan los mensajes y es que a todas las horas está contestando, es que no puedo estar con él o con ella en ningún momento, es que se mete al baño y con el teléfono y dura como media hora. De verdad, es que yo empiezo a creer que los seres humanos cada día es como si el teléfono tuviera una app que controlara nuestros esfínteres, porque ¡ay, carajo! Es que no podemos ir al baño sin el celular, en verdad. Por cierto, hablando de cosas asquerosas, ¿sabías tú que la pantalla de tu celular tiene más bacterias de verdad que el excusado? Y eso tiene sentido, porque ¿cuántas veces no tomas el celular antes de lavarte las manos? Gracias. Y luego te lo pegas a la cara, gracias. Y luego vuelves a utilizarlo, gracias. Y entonces esas bacterias que hace rato depositaste en tu pantalla, terminan en tu boca. ¡Ay, qué romántica situación! Digo, solo para que lo consideren la próxima vez que lleven el celular al baño, ¿no? Pero es en serio, es como, de verdad, ya nos cuesta trabajo hasta ir al baño sin el celular. Entonces, claro que las parejas lo notan, ¿no? Y luego es como, yo estoy arreglando, poniendo atención a los niños. Oye, fíjate, acabo de recordar que tenemos un video en la página de Íntimamente con Roberta. Te invito a verlo. Está, está un poco, pues, creo que crudo en el sentido de, es una, es, yo creo que debe ser un blogger que se pone de acuerdo con la mamá y entonces el papá que lleva al parque al niño, ¿no? Y que siempre está en el celular, le roban el niño al papá, ¿no? El blogger le roba al niño al papá y la verdad es que se lo roba de volada, ¿eh? Y entonces el papá cuando saca la cabeza del celular se da cuenta que el niño ya no está. Y es una forma de tomar conciencia de cómo es que en ese caso le robaron el hijo, ¿no? Pero aquí la situación interesante es cuántas veces te va la vida, o sea, cuántas veces te van las oportunidades de tener un momento con tu pareja, de disfrutar de algo que está sucediendo en el entorno, del clima, de la mirada de la persona que tienes enfrente, de la sonrisa que te has perdido, ¿no? Entonces, sí, hay mucha situación donde los teléfonos nos llegan a generar una discusión, pero más allá de saber quién tiene la razón, que es una situación interesante que toda la vida estamos buscando cuando discutimos es, quédate con la pregunta de cuántas cosas has perdido por estar detrás de la pantalla. De verdad, o sea, hay un mundo, hay un mundo más allá de la pantalla de tu móvil. Nos dicen acá, yo no tengo pareja, pero por una que conozco, escucho que siempre es por la mamá de uno de ellos. Ah, ya hablemos de los mamitis, boys and girls, ¿no? Esos que para todo la mamá y el papá, no, y aparte hay veces en que no son ellos, ¿eh? A veces hay mamás, pero papás muy invasivos, nos dicen por acá en periscopo, las mamás son metiches, sí. Pero creo que tiene que ver, a ver, no vamos a satanizar a las mamás, ¿no? Digo, las mamás finalmente, pues no sé, es que por alguna razón como que creen que el producto que salió de sus entrañas les pertenece por siempre jamás. Y bueno, pues así son las mamás, ok, pues el tema es cómo nosotros como pareja no vamos entendiendo y aprendiendo cómo poner un alto, ¿no? Y esa situación puede ser interesante, o sea, es como no tendríamos que pelearnos con nuestros padres, pero sí tenemos que aprender a dar prioridades. Y el tema no necesariamente es como, a ver, las parejas pueden entender que tu mamá haga tal y cual situación. Lo que la pareja le pega es que tú le hagas más caso a tu mamá que a ella, o que tú le hagas más caso a tu papá que a él, ¿no? Porque, dicen aquí, las suegras no tienen que vivir en la casa de los hijos. Pues no, y cuando hay la necesidad por cuestiones geográficas, económicas o lo que sea, tienen que vivir las suegras en la casa de los hijos. ¿A qué me refiero? Hay un orden diferente. No es cuando, no es lo mismo yo vivo con mi mamá, a mi mamá vive conmigo. Y esta es una de las situaciones muy complicadas, que aparte también hay que entender, ¿no? O sea, a ver, como si yo siempre fui la mamá, yo siempre fui la que mandé, ahora resulta que tú me mandas, pues bueno, sí. De alguna forma, yo te mando, es, esta es mi casa, estas son las reglas, y tus necesidades son estas, mis necesidades son estas, cómo llegamos a algo para poderlas completar. Pero sin dejar a un lado a la pareja que tengo ahorita, que es mi esposa, ¿no? Y entonces la mujer de la casa tendría que ser mi esposa. A menos que, y aquí también quiero decirles, ¿eh? A menos que las esposas a veces se encuentran muy cómodo la situación, y entonces la suegra es la que cuida a los hijos, la que cocina, la que lava, la que plancha, pero entonces cuando ellas quieren hacer otro tipo de decisiones, ahí sí se acuerdan que son las esposas. ¡Órale pues! Entonces, a ver, ¿no? Si quieres ser la mujer de la casa, pues hay que serla en todos los aspectos, porque ese también me ha sucedido, ¿no? Es como de repente está muy padre usar a la suegra para que nos cuida a los hijos, pero en otro momento ya quiero desaparecerla. Entonces, pues definitivamente hay una situación interesante, ¿no? Como dicen, el cuchillo corta para los dos lados. Entonces, también la situación de poner límites nos implica y nos pide diferentes cosas, ¿no? Bueno, sigo recibiendo tus comentarios. Me dice Ana Cristina, por cierto, te escucho desde el baño. Pues provecho que todo salga bien. Yo siempre les he dicho que me encanta. Miren, hoy estamos acompañando a Ana Cristina en el baño. Ayer acompañamos a no sé quién a hacer la fila del kinder. El otro día alguien en la fila. Digo, qué, qué padre. La verdad es que son de las cosas que yo digo que las redes sociales difícilmente van a poder llegar a quitar, que es esta posibilidad que nos da el radio. Bueno, claro que ya hay radio satelital y todo esto, ¿no? Pero qué maravillazo. Qué maravillosa situación. ¡Seis, seis, cuatro! Uno, dos, tres. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. No digas mi nombre. Mi vida, pues si no tengo tu nombre, ¿cómo lo voy a decir? Pero está bien. No voy a decir el nombre de quien no lo tengo. Pero dice, también se discute porque toma demasiado. ¡Sí, cañón! Y fíjate que es una situación bien interesante, ¿no? A ver, hablemos de los que toman. Ay, sí, pues aquí hablemos de todo el mundo. ¿Qué más da? Paticha polla la ira, ¿no? ¿Verdad? A ver, hablemos de los que toman. La situación con los que toman muchas veces es que cambian 180 grados de carácter, ¿no? Entonces, escucho a las parejas que dicen, no, bueno, es que todo está súper bien, pero el día que toma se pone súper agresivo, súper violento. Ese día me dice tales y cuáles cosas. Aparentemente ya habíamos perdonado, ya habíamos logrado salir adelante con esto, pero ese día voltea, sale, dice, sube y baja. Y a ver, tengamos presente lo siguiente, ¿no? Es muy común que utilicemos el alcohol como una estrategia de evasión. A veces porque nos relaja, pero finalmente es porque nos permite salirnos de donde estamos. Y a veces hay que también entender lo siguiente. Si necesitamos el alcohol para tener este tipo de relajarnos o demás, hay que aprender a ser consciente de nuestras acciones posteriores, ¿no? O sea, es, hay que ser honestos y decir, a ver, el alcohol no me viene bien a mí. Cuando yo tomo, de verdad, es que lastimo mis relaciones personales. Y entonces tratar de ser responsable de que sí, ok, me voy a echar mis copas porque las necesito, porque quiero relajarme o por lo que sea. En ese momento, en esa situación, no estar cercano a personas a las que puedas lastimar. Digo, yo justo esta semana platicaba con alguien en el consultorio. A veces hay que aprender a tener estrategias de autocontrol que nos ayuden a salir adelante y no lastimar. Entonces, si ya sabes que cuando tomas, te pones de esa forma, ¿no? Y pues no quieres acudir a un programa de alcohólicos anónimos, porque finalmente los alcohólicos anónimos nos hablan acerca de no tiene que ver con si te tomas una botella o no. Tiene que ver con que, por ejemplo, si todos los días dependes de tomarte de un trago, pues ya hay una dependencia, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de, al margen de esto, pues entonces tomar la responsabilidad de decir a ver el alcohol y mis personas queridas no podemos coincidir, entonces me separo, al menos en ese día, ¿no? Sigo recibiendo sus WhatsApps, muchísimas gracias. Escríbanme, díganme por qué se pelean. No, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre y menos si no lo tengo. Mi WhatsApp, 664-123-6969. Regresamos. Ana Cristina, ¿todo bien? ¿Todo está fluyendo? ¿Todo sale muy bien? ¿Cómo me divierten? ¡Me encantan! Sí, sí, cantor. Saludos de Melquiades. Saludos también a Melquiades. A ver. ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bien esos servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes reprendar tu registro durante... Ay carajo, impacto emocional que se genera en personas transexuales que están recibiendo tratamiento hormonal. ¿Eso no es género? Me está escribiendo una muchacha, me dice, soy estudiante de psicología y estoy a punto de regresar y mi tesis tratará sobre género. He asistido a algunas de sus ponencias y me parece que domina muy bien todo lo referente al tema. Me podría proporcionar algunos nombres de autores que hablan al respecto en los que pudiera basarme. Mi tema es impacto emocional que se genera en personas transexuales que están recibiendo tratamiento hormonal. Pero eso no es género. A menos de que ella esté entendiendo que por impacto emocional es como... La identidad de género. Pero no. Entonces no tiene que ser en las personas que están recibiendo tratamiento hormonal. Porque más bien suena de cómo les afecta emocionalmente que les estén dando las hormonas. Lo cual no necesariamente impacta solo o en el género. ¿Sabes? O sea, es como ya puedo vivir más y verme más como hombre o como mujer. Pero eso no es que... Ajá, porque la identidad de género ya está... Exacto, la identidad de género ya la tienen definida desde que deciden la hormonización. Entonces como que... Creo que la nena está un poco confundida. ¿Eh? Aparte de autores, ajá, más bien tendría que tener un grupo de personas que estuvieran previo a la hormonización y durante la hormonización. Creo que tendremos que hablar mucho con esta niña. Todo salió bien. ¿No nos mandaste foto? No, no es cierto. Ya, todos pueden estar tranquila. Ana Cristina ya salió del baño. Dice que todo salió bien, entonces ya podemos estar tranquila. Oigan, mándenme un mensaje. Mándenme un mensaje. Saben que yo siempre tengo muchos temas, lo lamento, pero tengo déficit de atención, felizmente y orgullosamente de ello. Mándenme un mensaje y díganme en qué lugares extraños me han escuchado. Sí, sí, yo quiero saber a dónde los he acompañado. Así como, pues a Ana Cristina que la acompañamos al baño, ¿no? Híjole, no me puedo acordar a quién acompañamos al kinder. Alguien más que nos dijo una vez que estaba a punto de cruzar la línea internacional. Díganme en qué lugares han estado escuchando el programa. ¿Haciendo qué? Ah, este, Miguel nos decía que mientras estaba cocinando. Díganme, yo quiero saber en qué momento los acompaño. De verdad, eso se me hace rico. De verdad me divierte. Díganme en qué momentos los he acompañado. Pándenme un mensaje y platíquenme de todos esos momentos que nos han escuchado. Arturo Smith pone puro changuito sopándose la boca. No, 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 dime, dime, ¿en qué momentos? ¿Haciendo qué? Ay, no creo que cuándo estén haciendo porque, pues, bueno, espero que al menos si es. Si es en esos momentos no me hubieran estado poniendo atención. Es el único momento donde les permito que no me pongan atención. A la hora de mi lonche, dice Venus. ¿En el panteón? Ay, alguien me mandó a decir que me escucharon en el panteón. ¿Pero qué hacías ahí? ¿Qué era? ¿Día de muertos de Halloween o cómo o qué? Ay, nunca me habían escuchado en el panteón. Ay, eso está divertido. ¿Saben qué? Yo creo que todos deberíamos de notar en el panteón, en nuestros lugares, de donde hemos cuchiplanchado en la vida. Cruzando la aduana comercial de transportes. Ah, sí, ya nos habías dicho eso. En el súper. Ay, qué padre acompañarlos al súper. A ver, arriba de una turbina eólica. Ay, eso suena muy cachondo. ¿No? Acá con la vibración. Uh, 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 uh. No, ok, no. Sí, platíquenme, platíquenme. ¿Dónde me escuchan? Platíquenme dónde me escuchan y platíquenme dónde... No, platíquenme por qué pelean. Nos dice... Leónidas. Por sexo. Peleó por varias cosas sin sentido, tirando indirectas y directas. Porque en realidad estoy cranky, malhumorado porque quiero sexo. Es que ese es el tema, Leónidas. Discutimos por muchísimas cosas que no necesariamente son las que queremos. O sea, discutimos peleando que porque si el teléfono... Cuando finalmente lo que queremos es atención, ¿no? Y tienes toda la razón del mundo, ya sabes. Ay, es que cuando no hay sexo... Por Dios, es que uno se vuelve tan irritable. Y la otra persona deja de ser tu persona favorita para convertirte en la persona que te cae muy gorda y que menos le aguantas las cosas. Entonces, sí, efectivamente. Empezamos a pelear por muchísimas cosas porque no podemos lograr tener esa cercanía. Y me decían esta semana en el consultorio, es que el sexo te acerca, ¿no? Entonces, pues yo me voy sintiendo más cercano, pero dejé de estar peleando, dejé de estar pidiendo sexo. Y pues, bueno, ahorita ya me siento súper alejadísimo de mi relación de pareja. Está alejadísima de mi relación de pareja. Y claro, claro que hace sentido todo esto, ¿no? Entonces, bueno, señora, señor, si su pareja está muy malhumorado, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio? Ahí puede tener la respuesta. Dice, estoy peleando porque me descubrieron los mensajes y fotos de otra persona. ¡Ande! Pues este señor tiene todo el año diciéndonos que hace eso, que está súper enamorado de su ex, que está con una ahorita, y ¡sas!, que le acaban de descubrir mensajes de otra. Así pasa. Así pasa. Lorena nos dice, Buenas tardes. Yo te escucho en todas las carreteras del condado de San Diego, ya que soy chofer en la compañía, pero no nada más de eso, sino que a la mayoría de mis compañeros de trabajo ya estamos en la misma sintonía. Así que la gente está muy emocionada, escuchando tu programa. ¡Ay, qué padre! ¡Qué chido que se compartan esto! Me encanta, de verdad es que sí me gusta mucho cuando me dicen que se juntan en el trabajo a escucharme. De verdad que me gustaría estar ahí para ver sus caras y ver cómo se balconean cuando yo digo cosas, ya sabes. A ser así medio incómodo cuando la fulana en el radio dice algo y volteas a ver a las demás, no a ver cómo si tienen cara de haberlo hecho. Creo que debe estar divertido, ¿no? Oye, Lorena, pues muchas gracias, de verdad muchas gracias por haber compartido este programa con tus compañeros de trabajo. Y qué padre que me lleven de paseo. Platícame por dónde me llevan. Este, ya que ustedes andan manejando, mándenme fotos de donde andan viéndome. Si una mujer no quiere sexo, pregúntate por qué, querido amigo. ¡Sas! ¡Sas! ¿Vieron lo que le respondieron al otro? Sí, a mí me encanta cuando aquí se pelean. O sea, el tema, el tema de hoy es por qué se pelea la gente. Y gracias, mis íntimos ya se están peleando aquí por WhatsApp. Ahora, díganme, díganme si es que hoy es el día de la violencia. Vamos a pelear todos, ¿no? Todos peleemos. Tienes toda la razón, ¿eh? Cuando una mujer no quiere sexo, también pregúntate, pues, ¿cómo se lo pides, mijito? Porque es que, ay, y eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De repente ellos, porque quieren sexo, es como, a ver, ya llegué, ¿no? Van varias veces en esta semana que escucho eso. Es que él llega del trabajo y es así como, ya llegué, a ver, casi quiero jalarte y llevarte a la recámara. Y yo estoy así como de, neta, como, ¿por qué no me quedo hace un rato con los niños que ya no los soporto y al rato nos vemos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando una mujer no quiere sexo, pregúntate cómo es que lo pides o cómo es que lo haces, ¿no? Porque es que a veces sí es cierto, nada más nos echan la culpa las mujeres. Y, bueno, no voy a decir que las mujeres no somos así como de, si tu costalito de te portaste mal está lleno, muy probablemente no vamos a querer. Pero también es que ustedes, ay, es que a veces... Bueno, vamos a leer el otro mensaje. Nos dice Miguel Ángel, meditando, leyendo y viendo el pasaje. Mira, mientras medita y lee, nos dice, trabajando arriba de eso... ¡Ay, me mandó una foto de las turbinas eólicas! ¿Vieran qué guada, padre? Vamos a subirla, vamos a subirla a nuestro Facebook de Íntimamente con Roberta para que vean desde dónde me andan escuchando. ¡Qué padre! Sí, mándenme foto cuando andan en sus trabajos. ¡Qué padre! Gracias por escucharme desde ahí. Ya corregí mi idea. Creo que no se puede tener sexo en esas turbinas. Entonces, estaría muy complicado. Muy complicado. Pero bueno. Este Saray nos dice, le envió un mensaje de texto a otro número pensando que es el suyo, con razón, y yo esperando que me leyera. ¡Sas! Imagínate que le mandas a otro WhatsApp una pregunta de ese tipo y te contestan y se hace un ligue. ¡Qué suave! Voy a hacer eso. No, voy a equivocarme el teléfono a ver si ligo para el 14 de febrero. Nos manda un mensaje a alguien más. Mi hermana discute con su marido porque es ojo alegre y las madres de familia de su colegio lo agregan a Facebook. No, mi vida, ¿qué te explico? O sea, el tipo no nada más es ojo alegre. O sea, es ojo alegre, boca alegre y dedos alegres. O sea, ya para que las mujeres lleguen a agregarlo a Facebook es porque el tipo les dio entrada, ¿no? O sea, y seguramente es que sí tiene como cierto intercambio de conversación. Digo, porque las personas sorrean, ¿no? No voy a decir que no suena lógico. Fíjate que yo todavía no me agarro de esa cura de sorrear, pero bueno. Porque soy mala para encontrar las cosas en internet. ¡Mala! Pero bueno, o sea, si tú sabes que el niño se llama, este... que... Jaime Medina, ¿no? Entonces, pues bueno, vas y buscas por ahí Jaime Medina. No es complicado. La verdad es que las redes sociales no llegan a ser tan complicado. Pero de ahí a que te den de alta... Digo, es que las mujeres sí es cierto que últimamente ya no nos limitamos. Pero una, ¿para qué las acepta el tipo? Y dos, la verdad es que no creo que sean las mujeres las que lo den de alta. Yo creo que o él las busca o él sugiere la situación. Entonces, bueno, pues complicado para tu hermana, complicado para tu hermana y aquí le toca de dos sopas. O asume que su hombre es así y se embarra unas altas cantidades de aceite de ballena para que todo se le resbale o antes de que llegue a reproducirse con mayor cantidad de productos, entiéndase, tenga más bebés, pues hay que solucionar esa situación. ¿Me estás mandando corte, Walter? ¿No? ¿No, verdad? En cuatro minutos, ok. Nos dice Cristina, sonará muy aburrido, ridículo, pero empezamos a discutir casi siempre cuando es la hora de comer y llega la pregunta clásica. ¿Qué vamos a comer? Le digo, y luego no le parece y se arma, pero en fin, se soluciona pronto. Eso puedo decir que es con lo que discutimos. Fíjate, es tan interesante, ¿no? ¿Cómo hay temas tan bobos por los que irremediablemente discutimos las parejas? A ver, pues es que si a él no le gusta, pues tan fácil como para que te diera un menú, ¿no? O te dijera, a ver, tal y tal y cual. Ah, no, pero es una situación así como voy a dejar a ver que tú hagas las cosas y después me voy a enojar porque cómo es que no me conoces y sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué es que no me entiendes tal cosa? Pero es que de verdad, a veces sí creo que es como la posibilidad de tener una válvula de escape. A veces hay relaciones en las que las cosas funcionan y no tienen esta forma de cómo liberar la atención y que muy probablemente no la liberan, pues, de la forma más divertida que es en la cama. Entonces, claro, buscamos ese tipo de cosas para pelearnos. Fíjate que también te voy a decir, hay muchas parejas que pelean precisamente para poder reconciliarse. Uy, sexo de reconciliación. Tercera pregunta del día de hoy. ¡Levanten la mano! Los que disfrutan del sexo de reconciliación. Mándenme un mensaje. 6, 6, 4, 1, 2, 3. Y dime si te gusta el sexo de reconciliación y si alguna vez has peleado solo para que se dé él. Vamos a arreglar las cosas. Antonio nos dice las parejas pelean porque a las mujeres les encanta hacerla de urrún en todo. Es broma, Antonio. Pues mira, no sé, pero con ese sentido del humor no sería complicado que las mujeres peleáramos. Casi que yo también quiero pelear. ¡Es más, Walter! Vámonos a comerciales antes de que le diga algo a este individuo. Oye, Saraí, ¿y qué decía tu mensaje? ¿A quién se lo mandaste? ¿Ese es lo que te pueda servir acá para ligar? No se me había ocurrido eso. No, pero ya me veo. Oiga, ¿es bueno si practico sexo anal? ¿Sexo anal? No, ay, no, por Dios, qué bonchorno. Imagínate que le mandaste preguntar algo así. Qué chido que me llevan a pasear. ¿Es bueno? Pues aquí estoy en el chisme Escríbanme Donde me han oído Escríbanme si les usas eso de reconciliación Escríbanme porque se pelean Miren me mandaron una foto Que me están escuchando de la isla de Coronado Ay se ve tan rico Oh y todavía tiene nochebuenas Escríbanme Ay se me olvidó preguntar Lo que mi jefe les mandó a preguntar Oigan queremos celebrar El día del amor y la amistad Y como ya me pidieron varios Entonces queremos saber Qué tipo de evento vamos a hacer Entonces díganme un jueves ¿Qué se les antoja? ¿Decimos esa imagen? Oigan que creen que se me estaba olvidando mi tarea Pues resulta que A ver tengo varias preguntas Y voy a dejar que se vayan juntando los whatsapps La primera pregunta es ¿Por qué discutes con tu pareja? Verdaderamente ¿Por qué discutes con tu pareja? Y la otra es Que me digas donde me has escuchado Lugares extraños donde me has escuchado Y la otra es que me digas Y disfrutas del sexo de reconciliación Y si te has peleado por tener sexo de reconciliación Pero créeme que tengo que hacerte esta pregunta Donde sinceramente me urge que me la contestes Esta es una urgencia Esto es calidad de urgente Interrumpimos el tema anterior Para poder hacerle una pregunta a usted urgente Y que urge que usted responda a esta urgente pregunta De manera urgente Fíjese que Ya van muchas personas que nos han escrito Van varias personas que nos platican Que quieren que los una a un grupo Que no sé cuál grupo es Porque pues no sé cuál grupo es Y también tenemos un grupo de solteros Nos han estado pidiendo Que los sumemos al grupo de solteros Había otras personas que nos han pedido Que hagamos una reunión Y bueno pues ya viene el 14 de febrero Y entonces ¿Qué les parece si celebramos el día del amor y la amistad? Haciendo alguna reunión Para conocernos No sé Puede haber diferentes oportunidades y lugares Yo creo que la fecha Como para dar un cierto tiempo Y poder agendarlo Pudiera ser como el último jueves de febrero Aquí lo interesante Y lo que tengo de tarea para ustedes Y que necesito que me respondan Para poder identificar Es como qué tipo de evento les gustaría Que fuera no sé En un bar En un café Que fuera una cena Que tuviéramos música Que hiciéramos juegos Que hiciéramos dinámicas O sea Qué tipo de evento Porque algo así como sucede Cuando estás pequeño ¿Verdad? Dijo mi mamá Que qué vamos a hacer Para ver si me da permiso Entonces casi es así ¿No? Pues yo tengo que decirles A mis jefes Qué tipo de reunión Quieren los íntimos De íntimamente con Roberta Para ver cómo es que Hacemos para reunirnos Ese último jueves De el mes de febrero Entonces Ve preparando la fecha Pero también Quiero que me escribas Y me digas como Qué tipo de evento Te gustaría ir Para saber Cuántas personas seríamos Y en dónde Sería el lugar ¿No? Entonces Por favor Escríbanme Y díganme Qué es lo que quieren Así Así Aquí no podemos jugar A ser niñas No Así como si fuéramos vatos Me dicen puntualmente Qué es lo que quieren Para poder lograr La reunión Y claro Que por supuesto Que apúrenle Porque no tengo mucho tiempo Yo tengo que darle respuesta A quienes nos ayudarán A organizarlo Me dicen por acá En Facebook Saludos Chula La escucho desde Oregon Un saludo hasta Oregon Está la típica frase Tienes dos trabajos Enojarte Y contentarte Ok Tú tienes dos opciones El sillón O el cuarto de los niños Y pum Se acaban las diferencias Y hasta de cucharita Te agarran Pero a ver Linda Ella les dio El sillón El cuarto de los niños No Pues que bueno En mi vida Porque yo me acuerdo Cuando se usaba la tina ¿No? ¿Te acuerdas Cuando decían Que los mandaban A dormir a la tina? Nos dicen Que qué bien De la reunión Pues sí Nada más explíquenos Qué es lo que quieren Si no tengo respuestas Esto no se vuelve a reunir Fíjate que estuvimos Platicando con esta chica Que nos dice Que nos lleva Nos mandó una foto De donde nos está escuchando En la isla de Coronado Muchas gracias Se ve muy bonito También debo decir Que me parece bastante extraño Que en la isla de Coronado Todavía tenga Nochebuenas Y este Que son varias mujeres En su trabajo Por eso es que nos escuchan Nos dice Peter Me gusta el sexo De reconciliación Porque como todavía Estamos un poco enfadados Lo hacemos más intenso Hasta con jalones De cabellos y mordidas ¡Ay! Qué buen pretexto Para eso Lo malo es que No tendrían que esperar A pelearse O sea ¿Por qué no de repente Acá? ¿No? Es que Nos dice Ana Cristina Roberta Ya llegué al kinder Y aquí estoy esperando A mi hija Me late la idea De la reunión ¡Ay! Miren Ya la acompañamos Al baño Y al kinder Este Sí Pero díganme ¿Qué quieren de reunión? No me digan Nada más Díganme Sí voy Y esto se me antoja No Si no No voy a saber ¿Qué quieren? Esto es como el sexo Así de fácil Digan que si quieren ¿Y qué quieren? No, no No podemos empezar Con esas estrategias De como que te digo que sí Como que me dices que sí Para que no No, porque luego esto no funciona ¿No? Así Veámoslo puntualmente Nos dicen Cero sexo de reconciliación No soy fantasiosa Me gusta el sexo real No de dovela dramática ¡Ay! Pero es así como para reafirmar Los que eres ¿No? Así como De pues sí te quiero Te extrañaba A veces A veces Este Es como medio interesantón ¿No? Seis Seis Cuatro Uno Dos Tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Es nuestro teléfono Fíjate que el dinero Es el factor más estresante De una relación Y nadie me dijo Que peleaban por dinero ¿Eh? Nadie me lo dijo Sin embargo Es el tema más estresante De la relación Por ser un tema delicado Es poco incómodo Para las parejas Ponerse de acuerdo Como quieren gastarlo Pelear y discutir Bueno ya les había dicho Un poco de esto ¿No? Pelear y discutir Es diferente Discutir es Cada quien Argumentar Cuál es su punto de vista Sin que necesariamente Nos agredamos Ni lastimemos A la otra persona Lo cual es muy muy sano Porque solamente así Podemos llegar a encontrarnos Amo esta frase Que puede ser incluso romántica No es mía No sé quién se lo escuché Pero dice Que solo después De un desencuentro Podemos encontrarnos Y suena lógico ¿No? Solo cuando estamos separados Podemos volver a unirnos Y entonces Este Hay que decir Que es imposible Evitar las discusiones Y al contrario Que si las estás evitando Lo más probable Está en que estés abriendo Un hoyo Que nunca va a poder Llenarse Fíjate que Este Hay una situación Donde nos peleamos mucho Por el conflicto De poder Por ver quién Quién Es quien gana Y de verdad Es que creo que también Aquí aplica otra frase Maravillosa Que es Prefiere ser feliz O tener la razón ¿No? No siempre tener la razón Es una buena forma De ganar Y de verdad Es en las relaciones De pareja Te puede dañar mucho Ahora Tampoco te vayas Al extremo De siempre ceder Por supuesto que no Porque esto Conlleva mucha frustración Pero de verdad Es como Es tan importante Salirte con la tuya En este tema De verdad O es porque Es una Profunda necesidad Porque tiene un sentido Para ti Y entonces Ahí explicarle Y hacerle saber A la otra persona Por qué es tan importante Te ayudaría Que la otra persona Te conozca Ya que esto No se repita Pero muchas veces Es más como el capricho De por qué no Por qué yo digo Por qué yo mando Por qué se supone Por qué yo tengo la razón ¿No? Falta de sueño No dormir bien Nos genera Efectos secundarios Y por supuesto Es que también Nos pone mucho más Cranky ¿No? Ya nos había dicho Alguien que no tener Relaciones sexuales De iba mal Bueno Tampoco dormir bien Fíjate que El ser demasiado racional También te hace Más propenso A discutir Porque Pues bueno Las personas Utilizan todos Los recursos mentales Tratando de Superar los argumentos Del otro Y de verdad Es que a veces La discusión no se trata Vuelvo a lo mismo De tener la razón A veces es de la emoción A veces es como ¿Sabes qué? No me hace sentido Pero entiendo Que a ti te hace sentir mal Y porque tú eres importante Para mí Ok Ya no lo voy a hacer Aunque para mí Me hace mucho sentido O sea Yo no entiendo No me parece lógico Lo que tú me estás diciendo Pero se convierte en algo Que acepto Que acepto Porque a ti Te amo Y esas son de las cosas Que hay que entender ¿No? Pero que bueno La razón No necesariamente es Falta de Autoamabilidad También es otro motivo Las personas Personas con baja Sobrevivir en la vida Recuerda Recuerda esta historia De las palmeras Y los robles Sobreviven mal Las palmeras Y bueno Poca autenticidad ¿No? Cuando finalmente Estamos tratando De demostrar algo Que no Que no somos Le hemos vendido Una historia A nuestra pareja Por tratar De satisfacerla Por temor De que se vaya Por conveniencia Y la realidad Es que no es Y entonces Como Estoy tratando De aguantar Es que yo siempre Soy muy buena onda Para que tú Estés contenta Y feliz Pero la verdad Es que te quiero Horcar ¿No? Ese tipo de situaciones Sucede No nada más En los hombres Sino también En las mujeres Muchas gracias De verdad Muchas gracias El día de hoy Me pareció un programa Muy divertido Participaron mucho Y ya saben Que me encanta Cuando me acompañan A través de Whatsapp O de Facebook Muchas gracias Por todos Los que nos acompañaron En Facebook También por permitirme Acompañarlos A tantos lugares Y por hacerme Partícipe de ello Gracias Facebook Gracias Facebook Gracias Whatsapp Gracias a ti Que haces Esto posible Con todos tus comentarios Y tus mensajes Mañana Mañana Estamos aquí De regreso Tenemos Otro tema Que vamos a estar Platicando Contigo Que ahorita Pues No te puedo decir ¿Cómo qué? 8 horas de sexo Ay Mañana Vamos a ver Si se pueden 8 horas de sexo ¿Quieres saber cómo? Ven Mañana En punto de las 12 Empieza a contar Hasta mañana Ay Me sacó del aire Antes de terminar De bajnarles El beso Bye Perisco Que no Que 8 horas de sexo Duele Bye Si me leíste Es cierto Me tocó un caso Sí Y ahora Estamos en que Si tú Que te equivocas No cedes Yo tampoco Ay sí Sarai Morales Si me leíste Si Si te leí Sarai Si Si me acuerdo Que algo leí Que dijiste Ah Que le enviaste El mensaje de texto Oye Pero es que Quiero saber Qué fue lo que le mandaste A la otra persona De verdad Me muero de curiosidad Es que Mira curiosidad Si yo fuera gata Lo cual es que No No soy gata Porque si Ya no tendría vidas Ana Cristina Bye Que tu niña esté bien Oye Luego mándame una foto De la niña Por la que vamos Al kinder Para conocerla Hasta mañana